Encontrarse con uno mismo, deshacerse de cargas emocionales, aminorar alguna enfermedad o simplemente relajarse, son algunos de los beneficios que brinda el tomar un temazcal. La terapia del temazcal es muy completa, de entrada va a sacar un kilo de toxinas y en lo que se refiere al estrés, que es una de las enfermedades que la mayoría de los ciudadanos el día de hoy tiene, dentro del temazcal con el vapor y olvidándote de todo lo que hay afuera porque son un tiempo para ti, o sea no hay nadie más, no puedes hacer nada más, entonces eso hace que te desconectes y el mismo vapor, la misma terapia del temazcal lo va relajando, tu cuerpo aparte de sudar y se intoxicarse está recibiendo una terapia de relajación. Se trata de una tradición ancestral que tiene un significado cosmológico, la cual permite a los participantes experimentar el contacto directo con uno mismo a ritmo de cantos y tambores. Porque una persona tendría que tomar el temazcal, número uno para purificarse, nosotros por medio, por todo lo que comemos, por todas las emociones, porque las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son energías y a veces las recibimos de una forma negativa que entramos en estados de estrés. La palabra temazcal proviene del náhuatl temax, que significa sudor, y cal y caza, temazcal, caza donde se suda, y es un baño de vapor empleado en la medicina tradicional de los pueblos centrales en México. Esto tiene vida, esto representa al vientre de mamá, esto representa el amor, entonces cuando nosotros empezamos a darnos amor a nosotros mismos, empezamos a recuperarnos, esa es la importancia de la medicina tradicional, que en este caso es una de sus raíces, es el baño del temazcal. La Ciudad de México cuenta con 31 casas de medicina tradicional, ubicadas en 14 de las 16 delegaciones, que a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, recibe apoyo para brindar servicio multidisciplinario a los visitantes. El temazcal es la esencia de la medicina tradicional, universalmente conocido como una representación simbólica del cuerpo y el espíritu de la Madre Tierra, que obsequia la salud física, emocional, mental y espiritual. Cuando la gente entra a un temazcal, se purifica el hígado, los riñones, los pulmones, y se dice que dejamos un kilo de toxinas al entrar al temazcal. Y una cosa bien importante, la persona se arraiga nuevamente, la persona empieza a sentir unos estados de alegría por medio de los cantos. ¿Por qué? Porque nosotros somos pensamiento, sensaciones y emociones. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.